A solo unos cuantos días de que Enrique Peña Nieto termine su administración, su hijastra Sofía Castro le envió un mensaje a través de sus stories de Instagram. La joven contestó diversas preguntas a sus seguidores a través de la red social, desde cuestiones profesionales a otras más personales, entre las respuestas que Sofía dio están que le gustaría trabajar con su madre, pues ambas son actrices, y que una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida es su familia. Pero una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre lo que la joven le diría al presidente Enrique Peña Nieto, quien está casado con su madre, en la recta final de su mandato. Captura de pantalla Castro respondió gracias por todo lo que hizo por México. A través de redes sociales tanto Sofía como Peña Nieto han compartido algunas imágenes que demuestran la buena relación que hay entre ellos. En esta nota, Enrique Peña Nieto Sofía Castro.